7 minutos, atención a esta hora en la región metropolitana, 22,5 grados marca el termómetro y se estima una temperatura máxima de 31 grados acá en la región metropolitana. La humedad supera el 31%. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso a esta hora? 16 grados marca el termómetro en la región de Valparaíso y se estima que la temperatura ascienda a 23 grados en la tarde. Eso sí, se estima que los vientos superen los 40 kilómetros por hora. No fue mi teléfono el que... No, es de nuestro siguiente invitado. Que están sonando más. Es de la casa. Es de la casa y le ha puesto firma a un reportaje que está ahí en la sección de reportajes en bioviochile.cl en la acusación de soborno que vincula al vicepresidente de la Cámara de Diputados con la minera Candelaria. El vicepresidente de la Cámara de Diputados es Jaime Mulet. Jorge Molina Sanhuesa está justamente acá. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo estás Jorge? No, pero no me escuchan. Muy bien, muy bien. A ver... Largo trabajo. Sí, me imagino. Largo, largo, largo. Porque no es fácil, aparte que viene desde hace muchos años este tema, pero además cuando hay soborno es más difícil también que la gente hable, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que esta investigación la parto yo en septiembre de 2017. La Contraloría emite un dictamen diciendo que la negociación que hay entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y la minera Candelaria es ilegal. Declara ilegal esa negociación. Y es una negociación, para hacerlo en términos fáciles, de 22,5 millones de dólares. De esos 22,5, 7 millones de dólares van para la Municipalidad y 4 se quedan los abogados de la minera Candelaria pagada por... Perdón, los abogados de Tierra Amarilla pagada por minera Candelaria. Faltaba, sí, un elemento. Antes de contarte la historia, faltaba un elemento para poder unir, ¿cierto? Toda esta red de lobby y de aprobación que hay detrás del estudio, la aprobación del estudio de impacto ambiental en el Comité de Ministros que permitieron la continuidad operacional de este proyecto que, en términos de compra, como lo hace la minera Candelaria a una empresa norteamericana, de 1.800 millones de dólares. Solo la compra. Entonces, son cifras importantes porque en minería un millón de dólares es como la caja chica. Ahora, para contártelo en cómo va la línea de tiempo de este caso, es el 28 de junio del año pasado, el suspendido hoy día alcalde de Tierra Amarilla, porque en rigor sigue siendo Osvaldo Delgado, prestó una declaración en una investigación secreta que lleva la Fiscalía de Copiapó, fundamentalmente señalando que el actual diputado en ejercicio, ex-DC Jaime Mulet, que hoy día está en la Federación Regionalista Verde Social, en una reunión le ofrece 400 millones de pesos para que levante una precautoria judicial sobre los honorarios que van a cobrar los mismos abogados de Tierra Amarilla que a su vez son pagados por minera Candelaria. Eso está todo documentado, usted lo puede ver en la nota que está en www.chile.cl hoy día, y a partir de ahí él va reconstruyendo una escena que ocurre en la oficina de los abogados Hernán Bocelán y Ramión Brones, también ex-DC, donde en el fondo va quedando claro, ¿cierto?, de que el intento de cobro es debido a que los abogados en conjunto con la minera acordaron este pago de 22,5 millones de dólares a cambio, a cambio, ¿cierto?, está supeditado al hecho de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama y posteriormente el Comité de Ministros en Santiago, ¿cierto?, que son las dos autoridades que aprueban, ¿cierto?, los estudios de impactos ambientales, le dieran continuidad operacional a esta mina desde 2017 a 2030. Ahí hay lobby, ¿ya? Más que lobby. Mucho lobby. O sea, si usted logra esta aprobación en estas dos instancias, abogados Ramón Briones y Ramón Bocelán, usted puede pasar por caje, cobrar estos 2.700 millones de pesos en honorario. Exactamente. Entonces, se produce una especie de entelequia, ¿no?, es una cosa como rara, ¿no? Los abogados de Tierra Amarilla firman un contrato y dicen, bueno, nosotros nos quedamos con el 20% de todo lo que logremos obtener con eso. Pero lo particular es que la municipalidad no les puede pagar, no puede pagarle esos honorarios. Tampoco podía recibir esos 7 millones de dólares de estos 22,5, tampoco podía recibir esa cantidad, tampoco se podía hacer por ley de donaciones. Y hoy día la Contraloría está haciendo un sumario que viene de 2017, ¿cierto?, y esto permite explicar lo grande y lo complejo que es el tema este, ¿no? Ahora bien, el alcalde está formalizado por corrupción en una aristita, ¿cierto?, en una arista de esto que tiene que ver exactamente con el, entre comillas, el mal uso de esta plata, que una parte también era para la comuna, para hacer mejoramientos en salud, ¿cierto? Pero a veces las personas que están, el estudo detenido, de pronto se han sentido solas y abandonadas y deciden hablar. Y creo que esta es la situación. Ahora, el tema aquí, que es la complejidad de esto para los organismos y las personas que están involucradas en esta negociación, hay una que a mí me es muy, muy, muy llamativa, que el alcalde, ¿cierto?, declara un día de junio y 25 días después el presidente de Candelaria, que es un abogado, que a su vez pertenece al estudio, que participó en toda la negociación para que Candelaria le pagara esta plata, Pablo Mir, llega a solicitar una audiencia con el representante, o el jefe regional, se llama abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Atacama. Este abogado procurador fiscal vio esta cosa así como, casi con miedo, dijo, este historia no está dando, no cuadra, o sea, cómo él viene a pedirme una audiencia, y informa a Santiago, en Santiago le dice, ni por nada de la tierra se le vaya a ocurrir darle una audiencia. ¿Cuál era el tema? En el estudio que participa en toda la negociación que parte en 2014 y que finaliza con el cobro de los honorarios en 2017, y con la aprobación de la continuidad operacional de la mina en 2016, uno de esos abogados es Rodrigo Quintana, que a su vez es consejero del Consejo de Defensa del Estado. Nosotros le preguntamos al consejo, el consejo reconoció la gestión, ¿cierto? Y dice que efectivamente no se podía dar una audiencia, ¿cierto? Ni aunque fuera por ley del lobby, atendido de que había una situación penal, un caso absolutamente pendiente, ¿ya? Entonces, el asunto se complejiza aún más, porque si eventualmente esta investigación que comienza con esta confesión del alcalde Olvaldo Delgado de Tierra Amarilla, se amplía, si el consejo eventualmente llegara a querellarse contra estos abogados por prevaricación de abogados, este consejero podría estar en una complicación, no digo que lo vayan a condenar, pero podría estar en una complicación porque lo podrían interrogar o lo podrían investigar en calidad de imputado, ¿no? Entonces, aquí el tema de las redes y las conexiones, ¿ya? Son el elemento decidor o el que vincula unos con otros. Es decir, si no está la mirada global, ¿cierto?, de toda esta operación, ¿cierto?, que parte a fines, o sea, parte primero en 2012, reuniones, Jaime Mulet con los gerentes de la empresa, pero cuando usted estaba con capitales norteamericanos. En esa época Jaime Mulet era... No estaba en la política. Diputado todavía, no, no, había perdido... Había perdido la... Había perdido la elección del 2010. La elección del 2010. Es decir, él se dedicó a la política, nosotros lo entrevistamos, ¿ah? O sea, nosotros hablamos con él, él dijo que no recibió ni un peso de esta plata, negó también haberle ofrecido la plata a Jaime Mulet, pero lo cierto es que él también reconoce que trabajó con los abogados, ¿cierto? Con Bocellani y con Briones. Con Bocellani y Briones, que ocupaba una oficina que me la prestaban para poder trabajar, pero su participación en este tema va mucho más allá. O sea, no es solo... Yo trabajé con ellos, aquí había un juicio, Tierra Amarilla, digamos, una comuna muy golpeada por el tema de la contaminación, ¿cierto?, que provocan las mineras en el medio ambiente, sino que él además patrocina una demanda de Tierra Amarilla ante el Tribunal Ambiental. ¿Me entiende? Él en un momento me dijo no, 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 pero la verdad es que yo creo que no se acordaba bien y efectivamente nosotros le mostramos la documentación y efectivamente estaba allí. Y lo otro, en un momento la Tierra Amarilla, a través de Bocellani y Briones, y a través de Mulet, porque él es el que firma el documento, intentan, o sea mejor dicho, presentan un escrito, ¿ya?, ante el punto focal chileno de la OCDE, ¿ya?, señalando que la empresa estaba incumpliendo, ¿cierto?, normativas internacionales medioambientales en Chile, ¿ya? Y entonces, claro, a la compañía la ponía en una situación difícil a nivel internacional y ¡pum!, se retiró. Y siguió la negociación. Sí, no, Jorge Molina Sangüesa es quien nos está explicando el cómo nace este reportaje y todas las aristas que tiene. Está publicado en nuestro portal, bioviochile.cl, para que la gente pueda ingresar, pueda leerlo en profundidad también, y se aclare, ¿no?, este tipo. Vamos a esperar la auditoría de Contraloría. Sí, yo creo que viene dura, ¿eh?, viene dura, porque además se han demorado un montón de tiempo. Mucho, por el año 2017 a la fecha. Jorge Molina, un millón de gracias por esta conversación. Sí, y no se pierdan mañana, bioviochile.cl, porque viene la segunda... ¿La segunda parte? La red del lobby, la red del lobby. ¡Oh! Ya, entonces le han tido el... Ah, y está Correa también al dueño de Imaginacción, no es menor. Gracias, Jorge. Listo, buena jornada. Chao, chao. Chao. Quien lo sabe, entonces, acusación de soborno vincula al presidente de la Cámara de Diputados con la minera candelaria. Investigación secreta es el hashtag, publicado en bioviochile.cl. Un expreso con espacio para todos.